Ahí está, lavarse las manos muy, muy, muy bien. Es una de las medidas de prevención que incluso la Secretaría de Salud nos está compartiendo a todos a través de la señal de la Corán. Y bueno, también siempre preocupados por darles el comentario oportuno referente al cuidado de la salud. Una enfermedad, porque hay que mencionarlo, es una enfermedad que, aparte del virus, del coronavirus, desde hace muchísimas décadas ya, pues ha atacado al hombre. Al hombre como ser pensante, como ser que está en esta tierra caminando, y me refiero al alcoholismo. Es una enfermedad y para eso existen grupos como Liberados 2, Grupo de Ecólicos Anónimos de Ixtacomitán, que nos van a platicar el día de hoy a través de don Carlos, pues diferentes actividades que por este tema del COVID-19 han tenido ellos que dejar de realizar. ¿Cómo está don Carlos? Bienvenido usted a este día. Muy buenas tardes. Gracias, gracias por el espacio que siempre nos brindan. Y sí, pues sí, efectivamente tuvimos la necesidad de, por este asunto del COVID-19, cancelar nuestro aniversario. Iban a 20 años ya, ¿verdad? Sí, sí, 20 años. Bueno, los van a cumplir de todos modos al final de cuentas. Al final de cuentas, sí. Así es, lo vamos a celebrar, lo vamos a cumplir cada vez en su casita. Pero sí, para el público en general, avisarles, comentarles que se suspende el aniversario, ¿no? Ajá. O la fiesta, esta fiesta espiritual. Sí, el festejo en sí se pospone para el 21 de junio. Ok. Domingo 21 de junio va a ser el mismo programa, ¿no? Y lo vamos a estar, este, como que en su momento, pues avisándole a la gente, ¿no? En su momento, en su tiempo y momento, este aniversario que siempre se va a celebrar. O sea, es una fiesta espiritual y se celebra por darle gracias a Dios, sobre todo, ¿no? De que, pues solo por hoy, el programa de Alcohólicos Anónimos nos ha funcionado. Y a muchísima gente, no nada más a este grupo, a muchísimos grupos, a muchísima gente, cientos, miles de hombres y mujeres. En todo el mundo. Que en todo el mundo, así es, afirmativamente, este, nos ha ayudado, ¿no? A este problema de salud, porque es una enfermedad, este, el alcoholismo y la drogadicción. Entonces, nosotros, en lo particular, en este grupo de Alcohólicos Anónimos Liberados 2, esta comitán, este, donde tuvimos la fortuna, así lo puedo mencionar, tuve la fortuna de llegar, este, porque fueron 20 años de alcoholismo, de drogadicción. Tuve que perder todo, prácticamente, mi familia, sobre todo, que es la que más, este, sufre, este, con un alcohólico, que no se puede ver, que él no puede. Él no puede, solo no se puede, pues, en mi caso personal, siempre me la pasé prometiéndole a la familia, que iba, que yo podía, pues, que yo podía dejar de beber cuando yo quisiera. Que yo, este, que la gente estaba loca, que ustedes no saben, este, siempre justificando mi manera de, 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 de beber y de drogarme. Entonces, pues, el alcohólico no se puede ver, pero ¿qué tal la familia? Y lo padecen mucho, lo sufre. Así es. Hoy día usted, a través de Liberados 2 y el programa de, eh, los diferentes pasos que hacen Alcohólicos Anónimos, eh, ya es un hombre nuevo, eh, tiene hoy su reinserción a la sociedad, trabaja, usted produce, tiene su familia. Cuéntenos un poquito de eso, de, de la hora tras, tras estos 20 años igual de, de Liberados 2. Pues, miren, esos son, son tres principios que el alcohólico recupera o el alcohólico practica al reintegrarse. Primero, este, reintegrarse a la sociedad, reintegrarse a su familia y reintegrarse a un trabajo o conseguir un trabajo. Esos son tres principios que el alcohólico recupera o que pone en práctica al momento de, de consumir, este, bebidas alcohólicas y enervantes, ¿no? Son tres principios que, pues, en mi caso personal y mi experiencia, los, los he practicado en estos, pues, todos estos años que he estado en Liberados 2 de Instacomitán, porque, pues, ahí nací, como dice usted propiamente, ¿no? A una nueva vida, o, o, empecé de nuevo, este, y, y tengo, pues, ciertas, ciertos años ahí, ahí nací y ahí sigo, ¿no? Porque esto es un trabajo para toda la vida, pues. Claro. El alcohólico no se puede olvidar cómo andaba o cómo anduvo o todo el daño que causó. En ese momento que se le olvida al alcohólico que hubo un momento. Recae, me imagino. Sí, sí, muchísimo, compañeros. Digo, no, 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 no estoy diciendo que ellos tengan o que yo tenga más valor o más que ellos, que los que han recaído, pero sí he escuchado, sí he visto la experiencia de otros compañeros y es terrible, pues, el, en el momento de que se nos olvide. Oiga, don Carlos, ahorita, igual por cuestiones del COVID-19, no están sesionando en donde normalmente lo hacen allá en Instacomitán, pero nos dice que tiene un teléfono si alguna persona que llega a las pláticas, que está en este proceso de luchar en contra de la enfermedad del alcoholismo, desea, nos dio usted un número por acá, que es el 9931-574028. Y tienen un Facebook, igual, por si alguien, pues, en esta cuarentena que estamos viendo, desea iniciar a luchar contra su enfermedad del alcoholismo, que en muchos lugares está prohibida la venta ahorita. Pero, bueno, están en Facebook como Liberados Instacomitán. Y les voy a repetir el teléfono, agradecerle a don Carlos, de nueva cuenta, 9931-574028. Ellos posponen, de momento, por el tema de la contingencia que se está viviendo del coronavirus, los festejos de los 20 años de Liberados 2 de Instacomitán va a ser hasta el mes de junio. Heródicamente los vamos a estar recibiendo por acá, igual, en la Corat, esta es su casa. Muchas gracias, don Carlos, y bueno, nosotros nos vamos a más información.